¿Por qué la mordida se nos abre cuando nos ponen brackets? Mis queridos pacientes, cuando ustedes tienen apiñamiento y les ponen brackets, la mordida se va a abrir. ¿Qué hay que hacer para que no se abra? Tienen que lograr espacio en la parte posterior para aliviar ese apiñamiento hacia atrás y que no se abra la mordida. ¿Qué es el anclaje? El anclaje es poner algún aparato o algún mini implante desde donde nos podamos coger para llevar esos dientes para atrás y que de esta manera la mordida no se nos abra. Pero esa pregunta que me hacen todo el tiempo ustedes, se me abrió la mordida cuando me pusieron brackets, fue porque tenían apiñamiento, alinearon todo hacia adelante y la mordida se abrió porque lograron espacio pero hacia adelante. El plan de tratamiento no es dejar eso así. El plan de tratamiento es buscar anclaje y llevar todo hacia atrás y lograr ese espacio que necesitamos para aliviar el apiñamiento pero atrás. O hacer extracciones. Lo que ustedes necesiten, eso lo va a decir su ortodoncista después de hacerles un adecuado diagnóstico.